Ja, ja, esos besos que me diste amor no se han podido secar Y esos besos que me diste no se han podido secar Todavía siento tu aliento que me hace palpitar Todavía yo lo recuerdo, todo lo que prometiste Todo lo que me dijiste, que esto nunca iba a acabar Esos besos que me diste no se han podido secar Te recuerdo cada día, no te he podido olvidar Yo tampoco te he olvidado y esos besos no puedo borrar Mi cuerpo extraña tu aroma y esa manera tuya de amar Y cuando me siento sola, brinda conmigo la soledad Brindamos con José Cuervo y un poquito de limón y sal Por los besos que nos dimos Ja, ja, tantas noches recordando un amor sin final Esos besos que me diste no se han podido secar Aún los siento aquí en mi boca Y ese aliento que me aloca, me estremece al despertar Tantas veces recordando, una vida muy perfecta Un amor sin un final, como fuiste tu a fallar Esos besos que me diste, no se han podido borrar Te recuerdo cada día, y no he podido olvidar Esos besos que nos dimos Te recuerdo cada día, y no he podido olvidar Y no he podido olvidar